Bueno, mira, ante todo te quiero decir que el 2018 hicimos un balance sumamente positivo en todo lo que es tanto deportivo como institucional, desde mi parte. Yo creo que la parte deportiva fue muy positiva, haber podido jugar una final, haber hecho 60 puntos, haber estado quinto en la general a un punto del cuarto, realmente fue deportivamente muy bueno. Bueno, al haber asamblea, cambia la comisión prácticamente en su totalidad y bueno, tuve un par de reuniones con los muchachos de la comisión nueva, tocamos varios puntos, charlamos y bueno, decidí dar un paso al costado ya que había algunas cosas que uno estaba convencido de que por ahí yo podía ser partícipe de ellas, así que bueno, hice un paso al costado pero terminamos con una buena relación fundamentalmente con los chicos que jugaron, con los jugadores y agradecer a toda la gente que fue partícipe este 2018 de San Martín porque realmente fue un año muy positivo y muy lindo, más allá de que por supuesto tuvimos inconvenientes, que supimos resolver en tiempo y forma, así que bueno, como decía recién, di un paso al costado y bueno, deseándole obviamente a San Martín, al club, a los muchachos, que tengan un 2019 de la mejor manera. Estuve charlando un cortito con José Luis y ya me puse a disposición de él lo que necesite, así que bueno, espero que le vaya muy bien a él porque también se lo merece. Mario, ¿razones personales o fue algún arreglo por ahí no económico que no hubo en acuerdo de las partes? No, no, la parte económica no fue ningún problema, fue una decisión personal en la cual evalué varios puntos y bueno, y no estaba convencido de que era lo mejor para seguir en el club, así que solamente eso, quizás en un tiempo no muy lejano vamos a subsanar todos esos puntos y bueno, yo estoy a disposición del fútbol, digamos, porque si bien renuncié a San Martín, no renuncia al fútbol, así que cuando tengo una propuesta que me interese y que crea que es conveniente para trabajar, lo vamos a hacer. ¿Esto significaría que tampoco vas a seguir ligado a las infantos juveniles? Mirá, yo hablé con los dirigentes en esas reuniones y le pregunté qué pasaba con las infantos juveniles y me dijeron que no cambiaban nada, que iba a seguir todo así. Después uno se va enterando de cosas y bueno, pero eso no le da importancia, ellos me dijeron que teóricamente las infantos juveniles iban a seguir de mi manera, así que bueno, veremos si la propuesta y si se puede trabajar, lo haremos y si no, vamos a descansar el tiempo que sea necesario y que llegue alguna propuesta interesante. No hay ninguna propuesta en primera por ahora, ¿no? No, 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 por ahora no y aprovecho para comunicarte a vos y seguramente que lo va a ver todo el mundo futbolístico porque la gente por ahí habla sin saber y habla que yo había arreglado con San Basilio, que yo tenía para irme y bueno, San Basilio arregló otro técnico, así que son todas malas interpretaciones y habladurías, digamos. Yo dejé San Martín o renuncié a San Martín por los motivos que te di recién y no porque tenía otra propuesta, sino para mí es muy fácil decirle a la comisión tengo otra propuesta y me voy, siempre me he manejado con la verdad y por eso mismo parece que no todo el mundo se maneja de la misma manera.